Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si sos nuevo no olvides darle like al video, comentar y suscribirte. En pantalla estás viendo solamente algunos de los videos, clics de algunos usuarios de el Epic Fail de Konami. No es el pez, supuestamente el pez ya no volverá a salir, o el Win Eleven, el que nos hizo recordar viejos tiempos en infancia. Ahora se llama el fútbol, un completo fracaso. Realmente las imágenes de los jugadores que les voy a mostrar a continuación, junto con los boot, errores y demás, realmente es lamentable, penoso. Las redes sociales estallan con este juego, realmente un fracaso de Konami. Antemano se los digo que es solamente para dar risas y sacar memes. Así que quédate hasta el final que te voy a mostrar algunos de los Epic Fail de este juego. Bueno amigos, miren, esto dice el diario AS de España. El simulador futbolístico económico se estrena en el modelo de Free2Play, con un videojuego muy criticado. Miren lo que dice esta página de Magwacat. Miren cómo corre este jugador, al mejor estilo de Naruto. Miren esta porquería, como si estuviéramos jugando, mejor dicho, ni en Super Nintendo se atrevieron a tanto. Miren, no, realmente una completa locura lo que estoy viendo. Bueno, lo que me llamó la atención de este juego, no sé si lo hicieron en forma de burla, en serio, son los gráficos. Por ejemplo, estamos viendo a Cristiano Ronaldo, a Messi y a Varane. Realmente se ven horribles estos jugadores. Parece más bien una ofensa. Ustedes, no sé si están viendo lo que yo estoy viendo, pero realmente pasar de jugar PES, uno de los mejores juegos de fútbol, Win 11, a pasar a jugar esto que es la supuesta reencarnación. Realmente me parece lamentable, Messi parece drogadicto aquí. Obviamente las redes sociales estallan en burlas y memes, como este por ejemplo. Messi no parece Messi, parece otra persona. Entre otros comentarios, vamos a mostrar más imágenes. Miren este pequeño clip, el árbitro está nadando. Si no me lo creen, miren esto. El árbitro está nadando sobre la línea. No sé por qué sacaron este juego sin al menos corregir esos boots. ¿Será que lo sacaron así como por burlas? Realmente eso me parece muy penoso. Bueno, aquí tengo más imágenes. Vamos a ver esta de Cristiano Ronaldo, que no la hemos visto. No parece absolutamente nada, miren. Está cachetón y demás. Vamos a ver otra. Bueno, esta creo que ya la vimos. Parece Chucky. Esta de Messi, miren esas orejas. Miren estas cejas. Por acá tenemos más críticas. Expectativa, realidad del PES 2022. No sé lo que han hecho peor el día de hoy. Si Coman o Konami pasó de todo. Vamos a ver esta imagen de Messi. No, amigo, esto es a quien parece. Parece a Carlos Tevez. No sé ustedes qué opinan. Y pues nada, yo me despido con esta imagen. Miren este Messi. No sé esto realmente. ¿Qué coños trae? Miren la cara de Cristiano Ronaldo que parece Kiko. Varane parece que estuviera en las drogas. ¿Qué es esto, brother? ¿Cristiano Ronaldo no tiene cuello o es que me parece? No, amigo, esto sí es la cagada. No sé lo que han hecho los señores de Konami, pero han dañado el juego, la verdad. Así que no sé, me gustaría hacer tu opinión. A ver, ¿qué opinas acerca de este Epid Fail de Konami? Realmente lamentable. Y pues nada, amigos, no sé. Me gustaría hacer su opinión. Este fue el Epid Fail de Konami con el nuevo juego llamado E-Football. Así que espero sus comentarios. ¡Suscríbete al canal!